hola vamos a abordar este tallo poniendo líneas horizontales con espacio puede ser de medio centímetro o un centímetro así las vamos a ir poniendo en doble hebra para que tengan más soporte no se te olvide comentar los vídeos de octubre si quieres ganar un kit o una tela arañita así vamos a seguir hasta que terminemos todo nuestro tallo no se te olvide medio centímetro máximo un centímetro ahora que tenemos todo vamos a empezar de abajo nota en doble hebra tomamos la primer línea y cerramos en la tela nuevamente salimos en la tela tomamos la primera línea y volvemos a cerrar en tela estamos simulando la puntada que usaremos ahora salimos en nuestra tela y vamos a tomar primer línea con la segunda de lado izquierda le damos una dos tres vueltas una cuarta y cambiamos a la siguiente línea nuevamente tomamos la anterior con la nueva y envolvemos 1 2 3 4 veces dependiendo del ancho de tu labor pasamos a la siguiente tomamos otra línea y envolvemos con la línea anterior una dos tres veces las necesarias para cubrir la mitad usa esta puntada también para canastas o para otra clase de diseños así alternando una salida derecha una salida izquierda no se te olvide dejar un comentario y un me gusta y compartir en tus redes sociales y seguimos así envolviendo lado derecho lado izquierdo alternando esto lo vamos a hacer hasta que terminemos y bueno pues eso sería todo para sacar esta puntada espero te guste el vídeo y si no te has suscrito al canal suscríbete a arañita borradora a isaac o aprendiz de arañita y bueno aquí ya voy a acabar te muestro cómo vamos a rematar en la última línea así como empezamos a trabajar la primera sigo aquí envolviendo recuerda alternando al lado derecho lado izquierdo 3 4 vueltas y ahora aquí para cerrar nuevamente vamos a hacer pellizquito en la tela con la última línea nota cierro ahí una vuelvo a salir y vuelvo a envolver vuelvo a cerrar en la tela y sería todo saludos que estén bien bien